hola amigos y amigas sean bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo se va a tratar de las plantas terrestres para nuestro estanque en este caso yo tengo estas plantas que son como colgantes el nombre no me lo sé pero sí sé más o menos cómo son sus cuidados y pues ahora mismo les voy a explicar cómo me ha ido con esta planta el aporte para nuestros estanques etcétera no necesariamente tienen que ser esta planta puede ser cualquier tipo de planta que esté en los bordes de nuestro estanque sobre todo para que le den naturaleza para que los peces se sientan un poco más como en su hábitat y pues me gusta tenerlo así porque le da un poco más de naturaleza por ejemplo aquí es una palmera y de este lado es una oreja elefante bueno por ejemplo esta planta de aquí que la acabamos de comprar hace como tres semanas o un mes que de hecho recién nomás le he puesto y esta de acá que ya está a tiempo ya está como no sé cinco meses pero bueno la cosa es que tengo gallinas y lo que hacen las gallinas en las en las mañanas temprano comienzan a picotear todas las plantas de que se puede ver acá se puede ver que está un poco morrisqueado de este lado también y de hecho ya estoy cuidando en las noches ya lo pongo una mallita para que el ver jaín más temprano ya no estén picoteando las plantas y pues nada de hecho ahí están naciendo esta planta que es la nueva de hecho este de acá vino más o menos así un poquito menos pero vino más o menos así vean esta planta me encanta la idea de que se cuere así para el agua aunque no sé si la voy a dejar ahí porque hace como una hora nomás le he puesto y no sé si se va a quedar así porque esto está un poco más salido así que es más propenso a que la vaina lo coman ya veremos que hacemos pero está muy bonita y pues miren allá esa toma de este ángulo me encanta ahí tiene su escondite si quieren van al fondo y pues sin ningún problema se meten es como una cueva para ellos en lo personal me encanta en lo personal se ve bastante natural y aquí está mi sifón ya lo compré bueno y nada esto sería todo por hoy creo que sí y espero que les haya gustado y bueno para terminar el vídeo voy a mencionar también que estas plantas de aquí están viendo la riego diario dejando un día a veces a veces dejando dos días porque me olvido eso sí con la misma agua del estanque porque ahora en el estanque a veces se orinan heces de peces y esas heces de peces sirven como nutriente nutriente para nuestras plantas y eso ayuda mucho desde hace poco nada más que me están gustando las plantas desde que después el estanque por ejemplo está de aquí que ya está un poco más tiempo hace poco más que metieron esto de las plantas y por la verdad que me está gustando más y hasta acabamos de comprar esta y tal vez un día grave por donde compro plantas muy bonito la verdad y nada esto sería todo por hoy espero que les haya gustado bien ustedes qué opinan de estas plantas me encantan gracias por dar este vídeo y nos vemos en un próximo bye